Quinta etapa, tuvimos alrededor de 45 inscriptos, más o menos como vinimos teniendo durante el resto de los torneos pero bien, 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 esperando hacer la mitad del año ahora, hacer un pequeño receso y después ir hasta diciembre Bueno, tiempo atrás se llevó a cabo un torneo en Full Sport con presencia de muchos chicos no te lo habíamos preguntado oportunamente, pero seguramente que fue para ustedes una buena experiencia y que quizás se puede repetir Sí, 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 la verdad que estuvo muy lindo, vinieron muchos chicos de Córdoba, conocieron un poco también lo que era el club pudimos implementar el tema de la metodología con las pelotas de diferentes colores, de diferentes tamaños que nosotros lo pusimos en práctica desde que empezamos y ahora recién la federación un poco está implementándolo un poco más y la verdad que estuvo muy bueno, estuvo muy lindo, la gente de la federación se está moviendo un poco más ahora con el tema de los clubes del interior y nos ayudó a que nuestros alumnos también pudieran venir ¿Torneos de alguna otra categoría, de primera, algo se ha pensado? ¿En algún momento había una idea? ¿Este año estaba proyectado? Hay un torneo el fin de semana que viene, que empieza el sábado, que es un grado 4 eso es sábado y domingo, eso es un torneo nacional, es lo primero ahora que tenemos y sí, el torneo primero es como siempre a lo que apuntamos y no es muy fácil porque generalmente comienzan a jugarse los miércoles, implica un movimiento que por ahí puede ser bastante complicado, pero vamos a intentar vamos a intentar ¡Gracias!